En ocasiones es necesario sacrificar estructuras para tener el acceso a la lesión. Desde el componente óseo, que se puede quedar con un defecto óseo al paciente. En cualquiera de las partes de la base del cráneo. Esto hace también que esa zona pueda ser propensa a infecciones, pueda ser propensa a fístulas de líquido cefalorraquidio. Y bueno, ya propiamente dicho, hablando de sistema nervioso, puede haber déficit de nervios craneales o del propio tallo cerebral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!